Bueno, acá estamos, Experiencia Teardrops Patagonia, nos vas a explicar Fede, cómo armamos la cocina de Krayla. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos un poquito de todo, pasando por aquí arriba la vajilla completa, platos grandes, plato chico, plato hondo, compotera, ensaladera, cubiertos completos, destapador de vinos, también abrelatas, pelapapas y todos los cubiertos, entra todo medio como un tetris. Pava silbadora, tazas térmicas para tomarse un cafecito en el lago, juguera, así se hace un rico jugo a la mañana. Seguimos por acá, tenemos cacerolas, olla pequeña y sartén, todo de triple fondo de acero inoxidable, copitas para vino, cucharón y cuchilla. Y por último, la cocina, es el regulador para la garrafa de gas, lo vemos después. tablitas para comer, tabla para cortar vegetales y tabla para carnes, para carnes crudas. Acá está la garrafa, la cocina se usa de esta manera y se pone la garrafa, ¿sí? Seguimos con, seguimos con el tubo. Acá una lacera, para que puedan poner todo lo que compren de comida, cosas que se puedan volcar, tienen acá un espacio para ponerlas también. Acá tenemos mantel, repasador, que si quieren ya lo podemos dejar acá colgadito, ahí, seca cubiertos, espátula, espaguetera y cucharón, portarollos de cocina, así que ya después lo pueden llevar a la mesa, seca platos, colador, podría ser los mandados, bolsita, tosta hora para el pancito de la mañana, filtro de café. Una recomendación, no suelo lavar los platos, pongo el seca platos acá y entonces apoyo y te queda todo el agüita y después el agüita lo puedes tirar. Espectacular, para la mejor experiencia en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!